Shou shou ten no canata ni, canarazu alu kibou, Kira ki e tsumage! Muy buenas a todos chicas, que tal, como ya sabéis? En el cual, básicamente, no se cuándo subiera esto, si el miércoles o hoy martes, bueno, hay dudos que lo suba el martes, así que seguramente mañana miércoles, que cuando lo suba supuestamente es miércoles, pero en fin. Como sabéis, lo estoy grabando todo el martes, que estoy esperando a ver si sale desde hace ratos, o vale, y harakoku, pero no ha salido, solo ha salido catena y ya está, lo grabamos un momento. Pero es que no me ha salido el resto, lo cual, efe. Que me gustaría traer ya los otros avances y me quito los avances del jueves. Pero en fin, no va a poder ser. No sé si esto va a subir, o sea, los demás vídeos los voy a subir el martes o no. Bueno, que ya sé que esto lo antea el orden, porque básicamente, como si subo esto, subiré el miércoles y ya voy a subir el vídeo los martes, o no, todos el miércoles, quién sabe. Bueno, voy a ver cuántos tengo que grabar, bueno, cuántos tengo que grabar, no, cuántos tengo que subir. Y si veo que para el miércoles es un tostón subir los dos el miércoles, voy a subir unos cuantos hoy martes, que ya será cuando suba este vídeo miércoles y ya lo he subido, o no. Bueno, voy a verlo, ¿vale? Es cosa mía ahora mismo. Voy a pensar si me renta o no me renta. En fin, episodio número 5, Puerta del Infierno. En el episodio número 4, voy a hacer un resumen de lo que ha pasado. Básicamente, nuestro prota, nuestro kirito rubio, Ray, básicamente se enfrenta al ogro, básicamente, y lo acaba venciendo, haciendo que nuestra querida esposa virtual evolucione, ¿vale? Es que no me acuerdo, ¿vale? Datos que estoy viendo. Némesis, vale. Némesis esposa ha evolucionado de espada. Bueno, en fin, que básicamente acabó el combate sufriendo al límite, pero acabamos ganando. Y nada, luego el otro, el que me recuerda a Anastasia, no sé por qué. Por carácter de mujer, claramente. Pero bueno, Rook, básicamente, doma al otro enemigo, que justo aparece otro jefe, y lo domó al págarlo, y ya está ahí, tiene un animal, boss. Y aparece un pingüino al final, que supuestamente creo que este será el hermano disfrazado. ¡Come on! Creo que es el hermano, que os apostáis. Eh... Tiene que ser el hermano, ¿verdad? ¿Tú quién eres? Tiene que ser el hermano. No, tiene que ser el hermano, entonces. No tiene sentido. Yo creo que sí, es el hermano. Claro, en su final capítulo dice, ¿cómo sabía mi nombre si yo no se lo he dicho, verdad? Yo no me presentaba. Es el hermano. Y le ha metido unas orejas de Neko. En el último momento le dio una poción porque sentía... Bueno, se envenenó. Ahora no recuerdo qué pasó. Y le dio unas orejas de Neko. Me ve esa poción. En fin. Un buen resultado. A ver, capítulo número 5. Vamos a ver. Puerta del infierno. Eh... Rey que consiguió un misterioso objeto raro en la tienda de Alejandro. Sin embargo, para usar el artículo era necesario comprar ciertos accesorios y adquirir nuevas habilidades. Mientras tanto, se dirige a un gremio de aventureros por dinero. Se encuentran con una mujer atacada detrás del callejón y un niño que intenta salvarla. Vale. Vamos aquí al nuevo prota que... Joder, a cozar a justo los personajes. Que se llama... Hugo... Leseps. Vale. Maestro piloto de alto nivel. Alto conductor que se caracteriza por un diálogo perturbador que toca a los caballeros sin importar el género. Tiene un género... Tiene un fuerte sentido de la justicia y básicamente no puede pasar por alto el mal. Pertenece al imperio de Dreyif. Pero comparte misiones con Rey. Vale. Vamos aquí a... Un mago. No sé quién es. No sé si será la verdad. Pero parece un mago loco. Tato Krasi. No nos sale. Ok. Es un mago Tukrasi. Es un boss. ¿En qué sapasáis? En fin. Vamos a ver el avance. Eh... La puerta limpia, ¿no? Ok. No hay nadie interesante, ¿no? Bueno, eso fue un combate super épico, macho. Fue muy epicísimo. Ah, aquí está la imagen. Veis... Ahí está. Hay unas... Los estos, los legendarios... los... los personajes más opes de este juego. Te trago en algo Eso es lo que le dio la bebida Que sería una dejas Neko Fue muy gracioso la verdad ¿Lo veis? Ah si, el ogro le dio dos poderes Que uno era veneno y el otro era Fuego Lo cual uno se quemó y el otro se envenenó Porque le rebotó Y el otro estaba al revés Aquí está Así que pues nada más No hay nada más que decir aquí Así que dale Hasta la próxima ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina